¡Gracias! 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 Es que es solo una fiesta burla Porque hay de plástico Churros manden a caminar Cuando diré Churros sería Si eres infeliz, dejarte avanzar por allá No llenes más grande, dejarte encontrar por acá Chiquen, chiquen, no te quiero Eso es solo una fiesta burla Chiquen, chiquen, no te quiero escucharlo Esto es solo una fiesta burla Chiquen, chiquen, no te quiero escucharlo Esto es solo una fiesta burla Chiquen, 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 no te quiero escucharlo Esto es solo una fiesta burla Esto es solo una fiesta burla Chiquen, chiquen, no te quiero escucharlo Esto es solo una fiesta burla Esto es solo una fiesta burla Esto es solo una fiesta burla